¡Buenas noches! Los ganadores del siguiente premio, Cadena Dial, protagonizaron en 2012 una de las giras más extensas de un grupo español de los últimos años. Y lo hicieron presentando un disco que estuvo nada más y nada menos que 38 semanas en lista, que ahí es nada. Además conquistaron América llenando todos los conciertos en países como Estados Unidos, México, Puerto Rico, Argentina o Chile. Y fruto de esa gira vio la luz un disco y DVD con el nombre de Cometas por el Cielo en directo desde América. Premio Cadena Dial 2012 para La Oreja de Van Gogh. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Que hay que decir, que muchísimas gracias. Gracias a Dial por contar con nosotros, por darnos este premio. y yo creo que esta vez más que nunca se lo vamos a dedicar a toda esa gente que como nosotros empezaron en un local de ensayo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de contar historias, de contar historias en español, en nuestro idioma y que siguen ahí sin esa oportunidad que nosotros sí tuvimos. Por favor que algo cambie y que toda esa gente tenga la suerte de poder disfrutar de esta profesión que es súper bonita y que nos da momentos como estos. Muchísimas gracias. Bueno y vamos a ir con una canción que ha cerrado cada concierto de toda esta gira que como decía Samantha nos ha llevado por todo el mundo y que ha sido un placer. Así que esta noche la vamos a disfrutar con vosotros. Cometas por el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!